El Tiempo de Domingo Paez. Gracias, Ricardo. Dijo Ricardo Nieves en algún momento, en alguna... lo escribió en algún lugar que Manuel Estrella estaba siendo pedido en extradición. No, no lo dijo. No lo escribió, no lo insinuó. ¿Quiénes dijeron eso? ¿Quiénes hablaron de eso? Lo hablaron gente que no tiene ningún criterio de la comunicación y que no tiene nada que perder en términos de credibilidad. Dijo Ricardo Nieves que era una persona de la dimensión de Manuel Estrella. No, no lo dijo nunca. ¿Ha dicho Ricardo Nieves en algún momento que alguien será sometido a una situación de oprobio y después ha resultado falso? No, no lo ha hecho nunca. Dijo Ricardo Nieves que aquí se iba a enviar a Estados Unidos por pedido de tradición por pedido de tradición a un empresario que en cualquiera de los perfiles que pueden definir a Manuel Estrella lo pudieran vincular a él. No, no lo dijo. ¿Describió Ricardo Nieves a Manuel Estrella sin mencionar su nombre? No, no lo digo. Vean la historia de los tweets de Ricardo Nieves a ver si aparece el nombre de Manuel Estrella. Busquen en Café con Nieves a ver si él menciona a Manuel Estrella. Pregúntenle a los amigos de Ricardo Nieves si en alguna conversación privada habló de que Manuel Estrella podía ser extraditado. No, no lo dije. No lo dijo. Miren, yo soy amigo de Ricardo Nieves. Y una amistad que me vincula a su familia a sus intimidades a su cotidianidad y nunca me lo dijo a mí. Por eso ustedes vieron que en un comentario yo dije sin hablar con Ricardo Nieves que a Manuel Estrella no lo habían pedido en extradición ni lo van a pedir en extradición. Y yo desarrollé otra tesis paralela a eso que no tienen que ver con la credibilidad que se ha ganado Ricardo Nieves a todo lo largo de su carrera de comunicador. Pero además Ricardo Nieves no es un agente que lanza a rodar bola buscando chantajear a la víctima del golpe que dé la bola. Yo he discutido con Ricardo Nieves aquí y en la Casa Vieja sobre diferencia de criterios y en panorama semanal. Pero nadie puede sospechar del respeto que se ha ganado su conducta en la sociedad dominicana. por eso disfruta de una popularidad que pocos dominicanos en lo que yo tengo de ejercicio de la comunicación han disfrutado porque Ricardo Nieves además de ser íntegro es noble es un ser humano que no anda procurando saerir a nadie es más es una de las críticas que yo le tengo a Ricardo Nieves como persona como profesional como comunicador y como amigo que evita lastimar al otro. Bueno lo que ocurre es que Ricardo Nieves es un comunicador activo y es activo en las redes igual que yo aunque tengamos perfiles distintos y tengamos aceptación popular diferente es muy activo y el que activa en las redes se pone a ser interpretado por lo más estúpido que ha construido la sociedad dominicana y cuando la estupidez hace una interpretación siempre comete error y cuando la perversidad usa una información siempre el uso es dañino y Ricardo Nieves está expuesto a eso igual que todos nosotros y eso explica que Ricardo Nieves sea situado agrediendo a una persona que nunca soñó con agredir eso explica que Ricardo Nieves sea ubicado haciendo aseveraciones que nunca hizo y que no se corresponden con la verdad porque nunca la hizo si la hubiese hecho se hubiese correspondido con la verdad porque Ricardo Nieves respeta la verdad puede equivocarse como todo ser humano y se lo dice alguien que ha tenido contradicciones sólidas con Ricardo Nieves pero la honestidad de la que pretendo ser acopio me obligan a decir esto de Ricardo Nieves los demás que lo usen como quieran usarlo los demás que hagan la interpretación que le venga en gana y que satisfazga la necesidad de llenar su vacío existencial pero en honor a la verdad que alguien me demuestre que Ricardo Nieves mencionó en algún momento a Manuel Estrella y cuando me lo demuestren yo me largo de aquí y no hablo más en un medio de comunicación por lo demás de lo que se trata es de la presión de la degradación que impera en las redes en República Dominicana y de la degradación que se ha apoderado de los medios de comunicación convencionales en República Dominicana punto ahora voy con mi comentario el PLD acaba de desafiar al partido revolucionario moderno y a su gobierno ustedes recordarán que sin ánimo de procurar méritos yo decía que ese no era el camino que las denuncias era un ejercicio pueril orientado a marear a la gente lo decía aquí y lo decía en el canal de YouTube y lo decía en Twitter que las denuncias no tenían el propósito de enfrentar la corrupción que la denuncia lo único que tenían era el propósito de alimentar el morbo y que pretendían darles respuesta con las denuncias sobre irregularidades y sobre corrupción que con esa denuncia lo único que pretendían era alimentar el morbo y darles respuesta a un reclamo legítimo de la sociedad la sociedad dominicana se abrazó al partido revolucionario moderno y a Luisa Binadera a partir de la expectativa de que ellos enfrentarían la corrupción con decisión no con marketing no con manipulación no con mareo que la enfrentarían con decisión con lealtad y que sería la respuesta a esa confianza que se depositó mayoritariamente en ellos que procesarían a los corruptos pero la sociedad dominicana lo que está presbiendo es otra señal la construcción de justificaciones para no someter miren si un policía va a apresar a un delincuente que está en su casa se lo manda a decir lo anuncia en una rueda de prensa vamos para la casa número 35 de la calle luis eduardo brito de gualey que se prepara el delincuente que vamos para allá apresarlo cada vez que denunciaban a alguien de adecuada institución lo que le están diciendo prepara tu defensa reúne tus documentos que nosotros vamos detrás de ti y para qué para decir que el ministerio público independiente y la justicia independiente soltaron a ese que ellos le advirtieron que lo iban a denunciar ese era el jueguito y la gente se está dando cuenta de ese jueguito porque lo que hay en marcha es la redición de la impunidad y los fanáticos construirán las justificaciones que se le ocurra para no sucumbir ante la frustración que le genera el hecho de ver que confiaron en alguien que lo está engañando y no es un tema señores de que yo lo quiera presentar así miren es que aquí se va a llevar a cabo la segunda ola de la privatización pública y para eso necesitan paz pública y la paz pública se necesita con tranquilidad por eso le entregaron a los choferes que eran los únicos que podían alterar la paz pública oponiéndose a la obra de privatización los otros que pueden alterar la paz pública son los partidos políticos y los millonarios que pueden financiar movilizaciones en los barrios y esos millonarios son los que pueden ser imputados la gente no sabe que es lo que se está dando aquí aquí no fue que el PRM llegó al poder no el empresariado se le entregó el gobierno porque el empresariado dominicano se cansó de los políticos ladrones y no quiere ser ya no quieren seguir siendo peones de los políticos ladrones y asumieron el gobierno y ese gobierno no es del PRM es del empresariado que necesita paz en la sociedad para llevar a cabo la segunda ola de privatización y si hay persecución judicial no hay paz y eso es lo que está cuidando este gobierno Humberto no hay no hay